hola a todos cómo estáis si os dais cuenta en cualquier trabajo todos los que habéis trabajado estéis trabajando en una empresa lo sabréis cuando alguien es colocado por enchufe porque es amigo del jefe sobrino del tío de no sé quién cuñado de tal o periquito el de los palotes enchufado por no sé cuántos cuando sucede esto y periquito el enchufado sabe que todo el mundo sabe que está enchufado periquito intenta darse el pote para intentar quedar como como el típico chico guay como que ha llegado a su puesto por merecimientos propios y como queriendo ocultar la realidad de por qué ocupa su puesto es decir queriendo que todo el mundo olvide que ha sido enchufado por ser quien es quien sea en cada caso pues aire de montero le sucede un poco lo mismo todos sabemos por qué fue colocada en el gobierno todos sabemos a qué se debe que ya ocupen ocupe un ministerio con sus evidentes incapacidades y su obsesión es demostrarnos a todos que está ahí porque lo vale y haciendo lo que se ha hecho habitualmente en la política y para lo único que sirven generar problemas inexistentes para después solucionarlos bueno pues eso es lo que ha hecho esta chica que cada vez que abre la boca sube el pan y que no hace más que demostrar sus evidentes incapacidades porque una cosa es ser enchufada y otra cosa es ser tonta y en este caso esta chica lo tiene todo es enchufada y encima no da más de sí la típica tontita que le viene demasiado grande el puesto y que ahora se intenta justificar ayer surgió una noticia que dice lo siguiente primeras rebajas de condena por la ley del solo si es y un escarcelado al reducirse cinco años de la peña por abusos haga menores el mismo día en el que entró en vigor la ley del solo si es y impulsada por el ministerio de igualdad un profesor condenado a seis años y nueve meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad las cáncer la escarcelación fue ordenada por la audiencia de madrid tras comprobar que conforme a la nueva ley los abusos a menores por los que se le había encontrado culpable habían quedado despenalizados ese delito afirmó el tribunal ha sido despictivo tipificado con la reforma efectuada de forma que el consentimiento prestado has prestado por personas mayores de 16 años no es constitutivo delito excepto que excepto que dicho consentimiento se preste empleando violencia intimidación o abuso una situación de superior o de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima que no es el caso por lo que siendo evidentemente más favorable la regulación actual debe aplicarse la misma los seis años y nueve meses de condena impuestos el pasado mes de enero al profesor ringles de un colegio san sebastián de los reyes se quedaron por tanto en 15 meses de prisión por otra categoría de abusos y por tenencia de pornografía infantil que ya había cumplido es decir si ustedes cometen cualquier delito fiscal es decir si no pagan algo de hacienda es probable que pase más tiempo en la cárcel lo que sufra mayor condena que alguien por abusar de menores o por tener por estar en posesión de pornografía infantil así funciona españa el delito el único del delito que se castiga con dureza es el delito fiscal el resto de delitos dan igual sobre todo el de sangre de menores el de eso da lo mismo porque aquí lo único que importa es que pagues y que mantengas a esta gentuza con lo por eso pagan por eso perdón por eso castigan de esa forma y por eso meten tanto miedo a la gente con el tema fiscal porque a esta gente lo único que le importa es el momio es llevarse nuestro dinero llevarse el fruto de nuestro trabajo ha compartido perdón ha publicado el consejo general del poder judicial una nota tras las críticas porque todo esto claro conllevó críticas de los políticos porque ellos no podían reconocer su culpa sino que la culpa es de los jueces bueno bastante son bastante culpables son los jueces de muchísimas cosas y también de esta por acción o por misión porque la 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 excusa que pone el consejo general de poder judicial es la leche comunicado de la comisión permanente en relación con las resoluciones judiciales dictadas como consecuencia de la la ley orgánica 10 barra 2022 de garantía integral de la libertad sexual la comisión permanente del consejo general del poder judicial ha aprobado el siguiente comunicado en relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la ley orgánica 10 barra 2022 del 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico de derecho penal derivado del artículo 9.3 de la constitución española y del artículo 2.2 del código penal que establece que tendrán efecto retroactiva aquellas leyes penales que favorezcan al reo aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena bueno al al consejo general el poder judicial le importa de la constitución cuando le importa porque para aplicar las las penas por violencia de género se la pasan bien por el forro como otras muchas cosas las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia la entrada en vigor de la ley orgánica 10 22 del 6 de septiembre de garantía este consejo general del poder judicial en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599 1 12 de la ley orgánica del poder judicial emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de ley orgánica del garantía integral de la libertad sexual que fue aprobado por unanimidad el informe que fue remitido al prelegislador contrataba constataba que el cuadro penológico contemplado el anteproyecto para los deslitos de agresiones sexuales tipificadas en los capítulos 1 2 y 1 y 2 del título octavo del código penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente esta comisión permanente por otra parte expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del poder judicial por algunos responsables políticos que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual bueno la carrera judicial tiene está bastante desacreditada o sea que tiene pocas cosas acreditadas y menos compromisos con la gente en realidad el poder judicial lo que debería defender es al pueblo inicialmente al pueblo de los abusos del poder pero hace todo lo contrario defienda el poder de las exigencias del pueblo y eso tenemos muchas pruebas de ello este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y singularmente en la justicia aumentando su desprotección esto es historias de un amor esta es una película barata ni él ni nos creemos lo del consejo general poder judicial ni nos creemos lo de los políticos en realidad lo que pretende esta gente es ponernos en la calle de que tengamos en la calle a toda la basura posible para que acaben destrozando lo poco lo poco que queda de esta sociedad lo poco bueno que queda esta sociedad es evidente que cuanto más se debilite a la sociedad como están haciendo más podrán hacer lo que les da la gana la debilitan en forma sanitaria como todos sabemos y la están debilitando con sacando a la calle este tipo de gente trayéndonos a son sus costumbres delincuentes delincuentes desde fuera y con infinidad de medidas es decir cuantos cuanto menos seamos menos poder tengamos la sociedad y más debilite 2 civil y debilitados estemos por muchos motivos mejor para ellos porque podrán hacer lo que les da la gana esto es de primero de básica cuantos más débiles estemos nosotros más se podrán pasar por el forro las cosas estos que nos mandan y por lo demás que no nos cuenten historias no hay más que ver qué es lo que se penaliza con dureza repito los delitos fiscales cualquier delito fiscal que a ellos les quite un duro de su del inmerecido dinero que nos sacan a todos nosotros todos los demás delitos que no sean fiscales todos los demás delitos están suavizados y si no analicen los y están endurecidos aquellos que puedan hacer más daño a la sociedad que puedan perjudicar a la sociedad el consejo general del poder judicial con todo lo que ha pasado en estos tres años parece mentira que esté hablando de prestigio y de protección a nadie desde luego a la gente no le protege protege en tal caso al poder que le pone donde está o sea que no nos cuenten historias que ya no nos queremos nada hemos sido muy inocentes durante mucho tiempo pero ya no lo somos y desde luego no somos ni inocentes ni estúpidos o sea que dejen de tratarnos a todos como estúpidos que a todos a todos a todos los poderes que tenemos en españa poderes estatales judicial legislativo ejecutivo etcétera etcétera se les ve el plumero y se les ve qué es lo que quieren quieren acabar con el poder de la gente quieren acabar hundiéndonos la moral hundiendo nuestra salud hundiéndonos por completo y ya no cuelan estas excusas sino las pruebas nos remitimos acaban con nuestra economía acaban con nuestra moral acaban con nuestra salud pretenden acabar con nuestro dinero y pretenden acabar con nuestra paciencia veremos a ver qué pasa de todas formas ya va siendo hora de que los que no se enteran y que ven temas ideológicos aquí se sitúen cuáles cuáles son los dos bandos en que hay en españa y hay dos bandos claros y esos no son la derecha y la izquierda teóricamente sí porque es lo que nos venden televisiones y medios de comunicación pero los dos verdaderos bandos que hay enfrentados son el ciudadano con el poder mientras no nos demos cuenta de eso no nos enteraremos y nos está costando muy caro porque hay gente que incluso está muriendo 35.000 personas de exceso de mortalidad en un año mientras no veamos estas cosas nos nos perderemos en tonterías daos cuenta de por dónde van los tiros daos cuenta de qué es lo que está haciendo esta gente se ve demasiado evidente y Gracias por ver el video.